Oh, oye, pues, un saludo para todo Montemorelos, Terán y pues todo, 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 todo allá, todo allá para el sur. La región citrícola de Nuevo León. ¿La qué? Región citrícola de Nuevo León. Ah, pues es que tú eres de allá, por eso, la región citrícola de Nuevo León, ¿eh? Pura naranja obligona. Bueno, es nomás una temporada, es muy sabrosa, pero casi todo el año hay naranja en Montemorelos. De veras, no obligona, pero hay de otras. Pues a ver cuándo nos llevamos el costal para allá, para traerla lleno de naranja. Sí, porque tiene el mercado ahí, Mercado Juárez. No, pero aquí cuestan y allá no. Allá nomás nos vas a piscar. Un saludo para mi buen amigo allá en Terán, este, los rancheros de Terán. ¿Cómo es? Ya se me olvidó el nombre. No, pues para todos los grupos musicales de Terán hay muchos. Sí, así es, en Montemorelos también, que hay muchos grupos. Un amigo de Terán, fui una vez a su casa y me dijo, oye, qué lástima que ya te vas, hombre, te hubiera regalado unas naranjas. Dijo, oiga, ¿tiene naranjas usted? Dijo, no, nomás en las noches las huertas son mías. Oye, pues vamos a hacerle nuevamente la invitación para que este día, ¿qué día es? Miércoles 12 de diciembre, misa a las 11 de la mañana en el Mercado Juárez, todo público invitado. ¡Eso! Después de la misa va a haber refrigerio. ¡Uy, tamalitos de champurrado! Un saludo para Juan Páez y su grupo, mira, me está marcando, me está oyendo. Para Juanito Juan José Páez. No, este es Juan Páez. ¡Ah, dile! Oye, pues este, ¿qué te parece si nos vamos con música? Bueno, aprovecho para recordarles en las redes sociales el Facebook, los Montañeses del Álamo Oficial y Facebook, los Rancheritos del Topo Chico. ¡Ah, dile! Oye, yo como no le entiendo esa cosa, puras señales de humo, pues yo por eso no compro la computadora, hombre. Vámonos con don Pepe Hernández y esto que se llama, con el agua hasta el cuello. Son las 3 con 47 minutos la temperatura, 14 grados. ¡Cuiden a los viejitos! Y también a los niños.